Uy, a todo lo que trae, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo te temiaste? ¿Y cómo es que lo viste tan ligero? Te queremos enseñar un video y queremos saber su reacción. ¿Cómo fue? Te queremos enseñar un video, queremos saber su opinión y su reacción. ¿Cómo fue? Te vamos a enseñar un video. ¿Cómo? ¿Qué no tiene? Porque todos estamos acá. ¿Alguien está en el teléfono para arriba? No, vaya, la noticia era que al fin Silvia se volvió a decir, ¿no? ¿Cero? ¿Estás en el teléfono? Pero por el dulcero, usted. Uy, no, hombre. ¿Y dónde va? ¿Y dónde va? ¿Y cuál es? No, es que... Mira, yo tenía miedo de besar al dulcero. ¿Por qué me dijeron que el dulcero era tu marido? A ver, era tu marido. No, pero no te mojas, Josélito. Vení, Josélito. Josélito, pero no te mojas. Mira, ve, lo quemó, ve. ¿Y qué anda haciendo con cigarros aquí, que no lo hemos llamado? Te quemó. Pero aquí es prohibido fumar cigarros, porque si yo lo grabo y le voy a decir al delcan, tiene ganada su esquina de 60 dólares. Ahí va, tiene la policía, ve. No, no, yo no quiero. No, 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 no. ¿Qué no? ¿Y qué está el colmo? ¿Aleja eso? Cuéntame cómo estamos aquí, ve. Los pocos que estábamos reunidos. Somos pocos los del amado. Cuidado, Eduardo, vení. Cuidado, cuidado. Cuidado. ¿Va? ¡Va! ¿Casi se acerca esto? No, ve. Cuidado, cuide. Míreme, míreme. Josélito, ¿qué quedó aquí, ve? Ah, no, no, no. Casi dejan a Josélito ahí parqueado. Mira, Josélito. Ahí está la pared ideal. ¿Qué quedó? Le digo aquí, mira. No estás enojado. La pared perfecta. Como el rostero es tu marido. Yo le digo, yo le digo que usted, mire, lo felicita el lucero, ¿ah? No le daré un beso a él también. ¡Ah, vale, vale! ¡Ey! 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 ¡No son besos! ¡No! ¡Ay, güey! ¡Qué suerte es que siéramos todos! ¡Bárbaro, Josélito! ¡No, yo! ¡Ah! ¡No te dejo, pe! ¡Oye, no te dejo a entrar a la cama, compadre! ¡Ay, no te dejes dormir! ¡Mira, güey! ¡Mira, güey! ¿Cómo te van a dejar dormir aquí en el portal? ¡Ah, de cual! ¡Ah, ah! ¡Ya va a ver! ¡A la mierda! ¡A las 10 de la noche estás aquí rampado todo aquí! ¡A las 10 de la noche! ¡Ah! ¡Cuidado! Cuidado que besan! ¡Marido Miguel! Cuidado que besan, eh. Cuidado que andan besando estos dos ahorita. Sin besar, sin besar. Cuñado del Gonzalo. Para comer de juego. Esa no fue la de abrazos. Vamos a besar a diviértete. Hoy no lo dejan entrar a la casa. No lo dejan al lado. Vaya. ¿De qué hablas, pues? Eh, bebé, bebé, bebé. Ay, bebé. Ay, bebé, bebé. Le van a dar dinero. Ay, entonces, pues, porque aquí el día se acaba bien. No, que no, pues. Ay, bebé. Ay, bebé. No, me lo está viendo. Ay, me lo dio permiso. Aquí habla después, habla después, habla después. ¿Con quién? ¿Con éste? ¿Qué pasó ahí, Juan Celito? ¿Quién está soltero? ¿No le gusta? Ah... Naranquita. ¡Vaya! ¡Los de ella! ¡Mirad! ¿Y por qué te miaste, pues? ¿Quién te ha dado? ¡Ay, no está la mierda, vos! ¡Ah, trae el pantalón miado! ¡Masiado, vos! ¡Masiado, vos! Si era mojado, pero si te esquían, ¡más! Y no hay piel alanteña, pues. ¡Pasmado! ¡Mirad, ve! Aquí está, ve! ¡Ahí está de miado, ve! ¡Más profundo, pues! ¡Haciendas el moco de afuera, ve! ¡El moco, andate afuera! ¡Mira! ¡Mira! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ah! ¡Vale! 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 ¡Pande! ¡Ah! ¡Andanriado! un bechito un bechito y 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 No, 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 no. Sinceramente, el mismo este beso que le dio a Silvia. La verdad es el mismo beso que me ha dado en elena. ¿Quién? ¿Quién? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Elizabeth. ¿Juliza? La hija de la pitupina. ¿Ah, la hija de la pitupina? No, pero no. ¿Le salen buenos camiones? o sea que ella no te quiere allá la vida yo que es un hambre pero hambre es derecho yo no le tengo miedo a ella se lo puedo decir en su cara a ella se lo puedo decir en su cara bueno hijo cuál es tu bravura yo te lo reclamo ella es la mujer del chuperto la chuperta porque vos veniste a notar a la escuela hasta que ya no había cupo para la playa ya lo amarraron 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 No, no estoy yo de la que punto falta. Hola amigos ¿Cómo estamos? Ahí está Este es el oficial Lo bueno es que no es enojada Pero ya es oficial o no es oficial O no, ¿Usted es oficial o no es oficial? ¿Es oficial o no es oficial de ustedes? Por el momento Por el momento no llovió Diga sí o no Vaya pues sí, va Va, va Pues sí Los pajaritos Es una rama Pues sí Marele pajarito Ey, qué pajarito Vamos, ahí estamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos